Como pueden ver aquí estamos en el trabajo pintando una cocina Ya se le hizo todo lo que se tenía que preparar Se le puso papel Se le puso papel Se le puso papel Se le puso papel Esparcio papel Y ya está. Y ya está. Ahí está el mero perrón para la pintura. Cualquier contratación, ahí ya saben con quién hablar. Se parece a Lupe Esparza, pero no es él. Aquí nomás se le está echando el primer para después lijarlo y tirarle el finish. Aquí. 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 Aquí.